En horas del mediodía de este lunes festivo 3 de junio se registró un trágico accidente en inmediaciones al sector conocido como Villa Olímpica, donde una mujer identificada como Joana Zavala de 49 años de edad fue arrollada por un vehículo tipo camioneta. El oficial Rodolfo Urueta entregó reporte de este siniestro vial. Donde una persona es arrollada por un vehículo tipo camioneta, al ser arrollada queda debajo del vehículo y pierde la vida a causa de esta acción. Estamos haciendo las respectivas investigaciones, las respectivas hipótesis para determinar cómo pudieron ocurrir los hechos y también haciendo las investigaciones de campo para ver si hay cámaras en el lugar para que nos puedan ayudar a resolver este accidente de tránsito lamentable. Las causas que llevaron a que se ocasionara este accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Policía Judicial de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja fue la que realizó el respectivo levantamiento del cadáver. La investigación preliminar, todo lo que tiene que ver con la recopilación de los datos en la ocurrencia del hecho en el lugar, le corresponde a la autoridad de tránsito correspondiente, la cual tiene funciones de policía judicial y hace lo pertinente para entregárselo a la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación y la cual se encarga ya de darle curso al proceso. Durante este fin de semana en la ciudad se registraron tres accidentes de tránsito, donde dos de ellos dejaron dos víctimas fatales. Las autoridades hacen el llamado a los conductores a respetar las normas y tener precaución en las vías.